¿Qué ha pasado de los inicios? Bueno, eso es que es una familia, porque lo que vemos es, digamos, lazos. Bien decías recién, decías ayer, bueno, tenemos lazos con los centros de salud, con las vecinales, evidentemente también con los vecinos, ¿no? Ha generado eso. Sí, creemos que hemos hecho un buen trabajo desde las bases. Nosotros desde pequeños ya tenemos algunos de los chicos participando de actividades que hoy son grandes, que hoy hay algunos que son padres, hay algunos que trabajan, hay otros que han continuado con el camino del deporte. Y la verdad que hemos trazado un caminito bastante interesante y esto es parte de lo que somos, como decís vos, es una familia, es una familia del deporte que también es uno de los fundamentos que tiene el Ministerio con respecto al deporte en Neuquén. Si teníamos, si pudiéramos que ponerlo en números, digamos, ¿cuál es la matrícula? Estimativamente, ¿cuántas son las actividades que tiene el Racky? La matrícula del Racky anda rondando entre los 400 y 600 alumnos por semana y de actividades son entre 34 y 36 actividades dentro de las cuales se subdividen, o sea, básquet está subdivido en mini, pre-mini, cadetes y adolescentes y de esas también tenemos en bole, en fútbol, en handball, la verdad que son bastantes y variadas. ¿Qué te gustaría sueñar para los próximos 10 años para este espacio? La verdad que siempre el sueño que no solamente es mío, es parte de la comunidad y de los que trabajamos acá en Racky Swan, es que esto se ponga en valor y realmente tenga una inyección de infraestructura muchísimo más grande, porque sabemos y conocemos el espacio y sabemos que puede dar muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.